El excandidato presidencial indígena de Ecuador, Jaco Pérez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General contra el actual primer mandatario, Guillermo Lazo, para que sea investigado por el caso de los papeles de Pandora. Y que la Fiscalía pida al servicio de rentas internas todos los movimientos financieros, los pagos, los impuestos del señor Guillermo Lazo, sus familiares y sus más cercanos, desde el año 2013, cuando fue candidato a la presidencia de la República. De igual forma, Pérez solicitó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que reveló los papeles de Pandora, que entregue los detalles del caso específico de Lazo y de otros líderes ecuatorianos que estarían evadiendo impuestos. En el mismo sentido, lanzó otra fuerte crítica contra el presidente. El primer mandatario tiene que dar ejemplo de lucha contra la corrupción. Como ya hemos visto hasta aquí, más de cuatro meses que no ha mandado un proyecto de ley para combatir a los evasores de impuestos. Por el momento, la Fiscalía Ecuatoriana no se ha pronunciado y se ha limitado a aceptar la denuncia de Pérez.